Cuando el gas de sulfuro de hidrógeno se burbujea en una solución de hidróxido de sodio, la reacción forma sulfuro de sodio y agua. Entonces nos piden determinar la masa del sulfuro de sodio que se forma si se burbujea cierta masa del sulfuro de hidrógeno en cierta masa de hidróxido de sodio, suponiendo un rendimiento del 92%. Básicamente, este ejercicio es igual de al anterior. Debemos identificar quién es el reactivo limitante, después usar la fórmula de estequiometría para masas, pero multiplicando por el rendimiento de la reacción a ambos lados de la ecuación. Recuerde que se va a multiplicar por la fracción, es decir, 92% dividido entre 100% va a ser igual a 0,92, y por eso es que debemos multiplicar. Una vez que hemos convertido ese porcentaje a fracción, queda adimensional. El único problema, y diferencia con el problema anterior, realmente radica en que no nos están dando la ecuación, sino que hay que proponerla. Por lo tanto, este ejercicio también funciona como un ejercicio de formulación y nomenclatura. En primera instancia, tenemos sulfuro de hidrógeno, que es básicamente un compuesto binario, donde el hidrógeno es positivo y el azufre es negativo. Como el azufre es negativo y su único estado de oxidación negativo posible es menos 2, significa que voy a necesitar 2 hidrógenos. Y pues está en estado gaseoso, pero eso nos importa un pepino en estos momentos. Burbujea en una solución de hidróxido de sodio, es uno de los más fáciles de los hidróxidos, NaOH. Si no sabes esa fórmula, dé vergüenza. ¿Qué produce? Entonces, sulfuro de sodio, es decir, la sal, NaS. Nuevamente, como es un sulfuro, el azufre va a estar en su estado de oxidación negativo. El único estado de oxidación negativo posible para el azufre es menos 2. Por lo tanto, se necesitan dos sodios para que la fórmula esté balanceada eléctricamente. Y también se produce agua. Una vez que tenemos planteadas las fórmulas, hay que balancear. Entonces, dos sodios están saliendo, necesito dos sodios entrando. Hay dos oxígenos entrando, necesito dos oxígenos saliendo. En estos momentos tengo cuatro hidrógenos saliendo, tengo dos y dos por una, dos, cuatro hidrógenos entrando. Una sufre entrando y una sufre saliendo. Por lo tanto, la ecuación ya está balanceada. Procedemos entonces a identificar el reactivo limitante. Entonces, voy a tener un primer reactivo que es el sulfuro de hidrógeno. El otro reactivo es el hidróxido de sodio. La masa dada del sulfuro de hidrógeno fue de 1,25 gramos. Su coeficiente sequiométrico es 1. Para el hidróxido de sodio, la masa dada fue de 2 gramos. Su coeficiente sequiométrico es 2. Y la masa molar es 23 más 16 más 1, o sea, 40 gramos sobre mol. Una vez que tenemos la expresión, podemos evaluar el signo de la respuesta sin necesidad de la calculadora. 2 dividido entre 2 va a ser igual a 1 dividido en 40. 1 dividido en 40 debe dar un número más pequeño que 1,25 dividido entre 34. Por lo tanto, el resultado va a ser positivo y el reactivo limitante va a ser hidróxido de sodio. Sin embargo, si no me cree, pues evaluémosla con la calculadora. 1,25 dividido 34 menos 2 dividido 40 por 2. Y el resultado en efecto es positivo. Por lo tanto, el término positivo está en exceso y el reactivo limitante es el hidróxido. Y con el reactivo limitante hacemos la sequiometría, entonces la masa dada del dato, 2 gramos, la masa molar 40 y el coeficiente sequiométrico 2. Entonces, pretendemos calcular el sulfuro de sodio. El coeficiente sequiométrico de ese sulfuro es 1 y su masa molar va a ser igual a 2 veces 23 más 32, o sea, 78 gramos sobre mol. Gramos sobre mol, pero se cancelará con el gramos sobre mol de la masa molar del hidróxido de sodio, así que las cancelamos analíticamente. Por lo tanto, la única unidad de entrada gramo va a ser la unidad de salida, que es unidad de masa, justo la variable que pretendemos calcular. Lo único que resta es operar, 78 por 2, por .92, dividido, abro 2 por 40. El resultado, 1,79 a 3 cifras significativas. Bien, eso es todo por el momento, espero que les haya gustado y nos vemos en una próxima oportunidad.